Madrid City Que han hecho temblar el cielo Así, este niño para el censor La colabo, vamos corre puta Vas a comerme el rabo ¿Qué quieres que te diga? Que eres un nigga Tu vida no me intriga En fin, me quedo claro Yo soy Rocky dentro de este ring The present, rap in Madrid Tú vas a morir, yo vengo a verte sufrir En fin, un ping-ping Más que viene de negrata En inglés, el niño pa' la puta rata I kill you, motherfucker You are meridiotta pa' tu puta madre ¿Ves cómo te follan? Existe el 85 Palabras que degollan El poder del puto dios En chambe, el niño de aquí El censor pa' las ventas Bagallitas, tío ¿Qué coño cuentas? Y ahí se libre y sufre Pero crecí, ahora sí Este en sí de Madrid va a hacer que Se derriben los putos edificios Si ok, si ok, ya he vuelto Y esta vez para quedarme Mucho tienes que currar Si pretendes molestarme Se necesitan demasiadas cadenas Para que yo no pueda desatarme Desatarme, desatarme Y así libre sufrí Yo crecí, también viví Muchos maravillosos momentos Conocí un montón de gente Un huevo de portentos Dos MCs que han creado brillar el suelo Que han hecho temblar el cielo Así entra el niño Para el censor de la colabo Vamos, corre puta Vas a comerme el puto rabo ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te crees? Un puto niga Tu vida no me intriga Jaja, en fin Que quede claro Yo soy Rocky Dentro de este puto ring Represent Rims y Madrid Tú que vives a morir Yo bebo A verte sufrir Un pin pin Más que no viene de De grata El inglés del niño Pa' la puta rata I'm fuck your mother You are more idioto Than your father ¿Ves como te follan? MCs del 92 Palabras que te degollan El poder de un puto dios El niño de Villalba Pa'l censor de las ventas Tus batallitas Tus batallitas, tíos ¿Qué coño me cuentas? Ya vuelto Y esta vez para quedarme Mucho tienes que currar Si pretendes molestarme Se necesitan demasiadas cadenas Para que no pueda desatarme El chaval Te lo vuelvo a repetir Ya vuelto Y esta vez para quedarme Mucho tienes que currar Si pretendes molestarme Se necesitan demasiadas cadenas Para que no pueda desatarme 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 ya ¡Joder! Ya he vuelto Y esta vez para quedarme Mucho tienes que currar Si pretendes molestarme Se necesitan demasiadas Para que no pueda desatarme Para que no pueda desatarme Ya he vuelto Y esta vez es para quedarme Mucho tienes que currar Si pretendes molestarme Se necesitan demasiadas cadenas Para que no pueda desatarme Dos MCs Han hecho brillar el suelo Que han hecho temblar el cielo Así Este niño para el censor La colabo Vamos, corre puta Vas a comerme el rabo Que quieres que te diga Que eres un nigga Tu vida no me intriga En fin Me quedo claro Yo soy Rocky Dentro de este fin De present Rap in Madrid Tú vas a morir Yo vengo a verte sufrir En fin Un pin pin Más que viene de negrata En inglés Es el niño Pa' la puta rata I'm kill you Motherfucker You are made idiota Pa' tu puta madre ¿Ves como te follan? En 6 del 85 Palabras que degollan El poder del puto dios En chambe El niño De aquí El censor Pa' las ventas Batallitas tío ¿Qué coño cuentas? Y ahí Se libre Y sufre Pero crecí Ahora sí Este en sí De Madrid Va a hacer que Se derriben Los putos edificios Si o qué Si o qué Ya he vuelto Y esta vez para quedarme Mucho tienes que currar Si pretendes molestarme Se necesitan Demasiadas cadenas Para que yo no pueda Desatarme 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 Y así libre Sufrí Yo crecí También viví Muchos maravillosos momentos Conocí un montón de gente Un huevo De portentos Dos MCs Que han creado brillar el suelo Que han hecho temblar el cielo Así entra el niño Para el censor La colabo Vamos corre puta Vas a comerme el puto rabo ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te crees un puto nigga? Tu vida no me intriga Jaja En fin Que quede claro Yo soy Rocky Dentro de este puto ring Represent Dreams Y Madrid Tú que vives a morir Yo bebo A verte sufrir Un pin pin Más que no viene de negrata El inglés del niño Pa' la puta rata I'm fuck your mother You are more idioto Than your father ¿Ves como te follan? MCs del 92 Palabras que te degollan El poder de un puto dios El niño de Villalba Para el censor de las ventas Tus batallitas tíos ¿Qué coño me cuentas? Te ha vuelto Y esta vez para quedarme Mucho tienes que currar Si pretendes molestarme Se necesitan demasiadas cadenas Para que no pueda desatarme Chaval Te lo vuelvo a repetir Te ha vuelto Y esta vez para quedarme Mucho tienes que currar Si pretendes molestarme Se necesitan demasiadas cadenas Para que no pueda desatarme Estadios 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 Gracias por ver el video.